A lo mejor tus besos serán falsos Y en mí buscabas el reacentado Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Ya no te robaré Ya no te llamaré Ya no te arrastraré Y ya no te buscaré Ya no te buscaré Ya no te buscaré Ya no te buscaré Es que un momento en el momento Se acabaron de entrar un momento Ya no te buscaré Y ya no te buscaré Y ya no te buscaré Se acabaron mis serias Y el cerebro también fue tu contexto perfecto para separarte de mí. Y el cerebro también fue tu contexto perfecto para ir a él. A lo mejor tus besos serán falsos y en mí buscaba siempre hacerme un rayo. Por eso ya no te buscaré, no te voy a pasar. Ya no te buscaré. ¡El 99.9% de las mujeres son unas mentirosas!